El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, indicó que el Ministerio de Educación debe escuchar la opinión de los padres y profesores de cara a la proximidad del inicio del año escolar y la posibilidad planteada por el Mineduc de contar este año con clases presenciales. Bertín indicó en primera instancia que la Municipalidad de Osorno ha tomado todas las precauciones necesarias en los establecimientos educacionales municipalizados ante una eventualidad de iniciar las clases de forma presencial. Mira, yo creo que aquí hay que estar preparado para todo. Yo le he pedido a la gente del DAE que tenga todos los establecimientos preparados como corresponde. Se han comprado todos los útiles que sean necesarios para tener sanitizado, para tener toda la cobertura que esté ok. Eso es un trabajo que se ha hecho. Pero un punto importante, dijo el jefe comunal, es que el Ministerio de Educación se abra a escuchar lo que tienen que decir los padres y apoderados y los docentes en torno a este tema, pues su opinión, dijo, es valiosa y muy importante, ya que existe una gran incertidumbre en torno a estas materias. Ahora, la otra fase que tiene que ver con los padres, con los profesores, es un tema que tiene que conversarse sin lugar a dudas. Si aquí no sacamos nada de abrir los establecimientos, si los padres no quieren mandar a los chicos al colegio, no van a llegar, no. Eso es así de claro. Y aquí los papás tienen que ver eso porque la inseguridad que existe hoy día frente a los procesos que estamos viviendo es tremendamente razonable. Si los profesores, cierto, dicen que no están las condiciones de edad, hay que confiar en los profesores porque los profesores, cierto, son los que manejan este asunto. Por lo tanto, es un tema que le vamos a dar una vuelta. Para la próxima semana se espera una reunión por parte del jefe comunal con los directores de los distintos establecimientos educacionales municipales para analizar este tema en conjunto y ver cuáles serán los lineamientos en estas materias.